Hola amigos, aquí Cocinando con Imelda. Les traigo otra receta de, ahora es de gorditas de trigo. Y aquí les tengo todos los ingredientes. Aquí tengo el piloncillo y la canela, que vamos a poner a deshacer en una taza de agua. Y aquí tengo una taza de harina de trigo, de natural. Y tengo una barrita de mantequilla que vamos a deshacer en el micro. Y aquí tengo el royal. Le vamos a poner una cucharada de royal. Y le vamos a poner una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Y le vamos a poner media cucharada de carbonato. Y esto, todos estos ingredientes, que los vamos a revolver, que se revuelvan bien con la harina. Y le vamos a poner también azúcar, pero cuando le ponganos el piloncillo. Usted las puede endulzar como las quiera de dulces. Yo le voy a poner una taza de azúcar. Y la vainilla. Tengo aquí vainilla, pero se la voy a poner cuando le ponga el piloncillo. Esperamos a que se hierva, se deshaga el piloncillo. Y luego les muestro como amasar la masa. Miren amigos, aquí les voy a mostrar. Ya para amasar la masa, le voy a poner la taza de azúcar. Y la mantequilla. La mantequilla, pero vamos a mover el azúcar bien para que se misie bien con la harina, el carbonato y el royal. Y nos vamos a hacer unas ricas gorditas de trigo. A mi como me encantan. Bueno, le ponemos la mantequilla. Y le vamos a poner el piloncillo. Que ya tenemos aquí hervido, deshecho con la canela hervido. Y le vamos a poner una cucharada de vainilla. Miren amigos. La masa. Ya la amasé y la amasé. Me quedó un poco aguada. Si les pasa esto, ponganle harina. Dejen harina seca para que se les queda aguada. Le revuelvan hasta que les quede de modo que la puedan descender. Miren. A mi ya me quedó. La amasé y la amasé y la amasé y la golpeé. Así. Se me pegó toda en las manos y aquí en la barra. Pero. Miren amigos. Aquí está. Les voy a mostrar como. Como quedan en un comal delgadito. Se nos aviolentan y no se cuecen ni pareja. Se chiscan. Miren. Aquí en este comal. Le bajé a la mitad. Y se me aviolentaron. Y en este. Quedaron. Más guaritas. Miren. Aquí quedan más bien en este que está grueso. Y está a la temperatura media. Miren. Así me quedaron en este comal. Aquí está. Miren. La diferencia de los comales. Esta. Porque si no, no quedan bien cocidas. Bueno. Espero que les. Que les haya gustado mi receta. Y que hagan sus gorditas de trigo. Miren amigos. Aquí están nuestras gorditas. Bien suavecitas. Bien suavecitas. Espero que les gusten. Yo ya la voy a disfrutar con un vaso de leche fría. Mmm. Me quedaron bien de sabor. Bien dulcecitas. Bien sabrosas que me quedaron. Espero que. Les haya gustado mi receta. La pongan en práctica. Y. Si les gustó. Dejen su like. Compartan. Y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.